Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Normal. ¡Código! ¿Qué? ¿No tiene código? Como Nachito, que estuvo con mi hermana. ¿Sabés que yo fui cajero también? Rochi. Mirá vos. No, no, no. Este es para vos. Yo ya tengo novio, pero Jenny, la uno está libre. En el fondo, todos tenemos buena onda. ¡Paramá!